qué es eso es un vídeo hay que mirarla hay que mirar esto no sé cómo estará saliendo hola buenas soy mariana sandovales bienvenidos a mi canal este video va a salir súper mal porque estamos grabando con el vídeo sí con el móvil sin micrófono pero vamos a intentar hacer porque es que después me da pereza máxima pero nos vamos a la mola así que nos está esperando salvent y miglia pero ven ven a decir hola y vamos a la mola a ver cuéntanos vamos a subir la mola nos intentamos pues a subir amor tampoco va a ser nada grave creo he chicos comentó vamos bueno pues yo ya no puedo más acabamos de subir por la peor parte para todo parece que te ha retirado a mear se está quitando la sudadera mira melanie con el largo bueno ahora tenemos que subir esta piedra sol ya está por allá donde está sol ya sandra melanie tú me estás esperando no vero espérame ahora siento miedo como hizo venga pero muy bien pero que ya estás ya lo tienes está llegando vamos mel melanie 30 años argentina representando américa latina creo que no se aprecia tanto la subida pero todavía nos queda todo eso y más seguimos bueno por fin hemos llegado al balanceado sendero planito e incluso embajadita madre mía esto estamos como en medio de una nube no se ve como un poco llegamos de la cima vamos a ver chicas esa destreza vamos vamos a escalar un poquito si te queremos marie a mi amiga me dijo el camino es chungo está guay yendo dale una dos una dos eso es eso es si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!